¿Cómo va la transición hacia la electricidad? Pues quiero decirles que no como todo el mundo pensaba. Ya la mayoría de los fabricantes tienen un carro eléctrico y ahora lo que ha pasado es que no hay suficientes compradores para todo ese inventario que se está fabricando. La industria tiene que reinventarse y tiene que tratar de atraerlo usted a ese mundo de los carros eléctricos. Pero siempre digo, y quiero mencionarlo de nuevo, que el centro del asunto está en la infraestructura. Mientras usted, que nos está mirando, no se sienta cómodo, en manejar un carro eléctrico sin necesidad de tener la presión de la carga, que pueda cargar rápido y en cualquier lugar, pues esta adopción no va a pasar. Así que vamos a seguir informándolos porque ahora estamos en un momento, vamos a decir que estamos patinando sobre hielo. Foro inclusive está aumentando la producción de carros eléctricos, pero no se están vendiendo como se espera que se estuvieran vendiendo. Así que los sigo informando. Muchas gracias. 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 Gracias.